Uno de los temores a raíz de la toma activa para señalar agresiones sexuales en contra de las mujeres, era que en un punto, la intención se malinterpretara. Bueno, parece que eso acaba de pasar con Marbell y Rocket Raccoon.Resulta que usuarios de Reddit analizaron la primera película de Guardians of the Galaxy y encontraron, en su interpretación, que el mapache tiene cargos en su contra por exhibicionismo y agresión sexual. Basados en las líneas de su traje cuando está en prisión.Antesto, James Gunn, director del film no salió a desmentir todo. Señala que sí, los trajes muestran los cargos por los que están acusados los protagonistas del filme, pero Raccoon no cometió los delitos señalados. Esto lo dio a conocer en una publicación en Facebook.Para dejar más claro el asunto, menciona que el mapache está acusado de, actividad mercenaria, lesiones corporales graves, provocar incendios, escapar de prisión y consumir bebidas alcohólicas en vía pública. ¡Gracias! ¡Gracias!